Señores, señores, este tren va saliendo para los estados de Veracruz, Puebla y Estado de México y por supuesto, la Unión Americana. Vamos a bailar, dice... ¡Sá! ¡Sá, güey! ¡Sá! ¡Sá! ¡Y desde Puebla, Puebla! ¡Échalo en za! ¡Para El Sonido, toca recio, dice, mi compadre. Vamos lo dice... ¡Oh, oh! El Sonido, pura leña, buosa. Y el sonido famoso Esas dos cosas Esas dos cosas Y el aplauso para ustedes muchachos